La Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, por instrucción de su titular Lázaro Mazón Alonso y en acuerdo con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, destinó 273 millones de pesos para la construcción y equipamiento de un nuevo hospital regional que atenderá las necesidades en materia de salud de los nueve municipios de la región Tierra Caliente, que será edificado en Coyuca de Catalán y que sustituirá al actual nosocomio, el que tiene 40 años de haberse edificado y que se encuentra en condiciones deplorables. El director de planeación de la Secretaría de Salud del Estado, Zeferino Gómez Baldovinos, dijo que la construcción del nuevo hospital de Coyuca de Catalán iniciará en dos meses aproximadamente. Comentó que la dependencia estatal solo se encuentra en espera de que el Ayuntamiento de Coyuca de Catalán ceda de manera a formar el terreno de cuatro hectáreas y media donde se edificará el nuevo nosocomio, que se localizará a un costado de la unidad deportiva de esa ciudad, donde inicia la carretera que conduce de este municipio a Siguatanejo. Se proyectó ya la construcción de un hospital nuevo, este hospital nosotros estamos calculando que deben de estarse iniciando ya los trabajos a más tardar en un mes y medio, del nuevo, así que estamos hablando de que es una sustitución que desde luego incluye todo lo que es el equipamiento nuevo, equipo de la más alta tecnología. Gómez Baldovinos confirmó que por los problemas de infraestructura que actualmente enfrenta este hospital, la actual administración asignó 5 millones de pesos que serán destinados para la impermeabilización, el cambio de sistema de drenaje y la sustitución de falsos plafones para que el inmueve resista otro lapso de tiempo hasta que el nuevo hospital quede completamente construido y en funcionamiento. En el gobierno anterior hay una parte de lo que es encamados que se remodeló, pero quedó pendiente otra parte, otra parte del área de encamados que estamos hablando de, digamos, alrededor de 12 camas, que esa área también en este contrato que se asigna está contemplada la remodelación. Mencionó que dentro de este mismo contrato se contempla la reparación de la planta tratadora de aguas negras para que a partir de 12 días empiece a funcionar. Reafirmó que los retos de este gobierno y de la Secretaría de Salud del Estado es atender y sacar adelante todos los rezagos donde el tema de salud es prioritario.